Esta noche, en Corazón Indomable. Tu novio no se puede casar contigo. Doris pone en marcha un plan con un solo resultado. Va a ser mi marido a pesar de quien se oponga. Mientras que los cabos sueltos... ¿Por qué sabe lo que me sucede? ...ponen en evidencia a Maricruz. Y ya no habrá dudas porque... María Alejandra Mendoza y Maricruz Olivares son la misma persona. Corazón Indomable. Esta noche, a las 7.6 Centro, por Univision. Corazón Indomable.